Estas son imágenes exclusivas de las pruebas a las que se han sometido Irina Baeva y Carles Kivel para definir su nueva imagen. Son la villana y la protagonista, respectivamente, de la telenovela Nadie como tú. ¿Usas algún champú o qué? ¡Ay, ya! Mira, no vamos a revelar los secretos de la producción, pero ¿sabes qué? Creo que este es de mis imágenes favoritas. Ahora traemos este look. Este pelazo. No, mira, a mí me encantó. De hecho, yo lo propuse porque le traía muchas ganas al fleco. Me hicieron unas capas y básicamente este es mi rizo natural, porque es lo que queremos con Jimena, que sea como muy natural, muy salvaje, que se le vea el pelo acá, la melena, cuando va cabalgando. Irina dará vida a la malvada Romina. Y Carla a Jimena, una mujer buena, pero con fuerte temperamento. Me he sentido súper bien recibida, afortunadamente, muy, muy bien cobijada por toda la producción, por el elenco, obviamente, por Brandon, por Nacho, este... Me he sentido muy cobijada y el recibimiento del público también fue muy bueno. Irina llegó con un espectacular bronceado tras pasar unos días en Acapulco con Gabriel Soto. Nos fuimos nada más, este, lo que fueron jueves santo, corrígeme si estoy mal, jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo de gloria. Por cuestión de trabajo, porque como está en el programa, entonces pues ya nos tuvimos que regresar. Hoy él está grabando mi famoso y yo, yo estoy aquí en diseño creando a Romina. Y aprovechó nuestro micrófono para mandar un abrazo con cariño a Maribel Guardia. Pronta resignación y mucho, mucho ánimo y aquí estamos para lo que ella necesite. Pues ahí están, ¿no? Dos muñequitas, se ven muy bonitas. Que nos diga el público, ¿no? Cómo, cómo si les ha gustado este cambio, ¿no? Y también, bueno, que ya confirma que sí, muy bien con Gabriel Soto, grandes vacaciones en Acapulco. Muy bien. ¡Qué delicioso! Acapulcito, qué delicia. Oye, mi también.